Sandra Yardín en Mauro Yardín, librerías. Hola, Sandrita, ¿cómo te va? Buen día. ¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo les va? Muy bien, ¿cómo estás vos aquí? Muy bien, con muchas novedades, como siempre sucede a principios de cada mes. A ver, ¿qué le recomendamos aquí a Jorge Fulco que quiere leer algo? A ver, Sandra. A ver, pero Jorge Fulco, no sé si le gusta, bueno, pero puede ser que se interese un poco más por la música. Hay una colección que se llama Mil Un, en todo caso son libros, lugares, cosas. En este caso, el nuevo que ha venido es Mil Un discos que hay que escuchar antes de morir. Excelente. Excelente, ¿no? Porque es un recorrido por la historia de la música. ¡Qué bueno! Y es una selección crítica definitiva de la mejor música de los últimos 60 años. Con los mejores discos de todos los tiempos que están comentados de una forma muy apasionante. Tienen más de 800 imágenes con las cubiertas de los discos, de los grupos y de los artistas. O sea que si ustedes por ahí quieren saber de algún artista en particular, en este libro lo van a encontrar. Y arranca un poco también con Marvin Gaye, que publicó en 1971 un libro, What's Going On?, que fue el regreso de Vietnam de su hermano, hasta el extraordinario álbum de David Bowie, o el de Led Zeppelin y por supuesto Pink Floyd, Sex Pistols y demás. Todos los grandes grupos como también Nirvana, los Beach Boys, R.E.M., Bob Dylan. Hay tantos y tantos en este libro que realmente, si no lo han escuchado, después de verlo y leer la información que contiene, que es absolutamente espectacular, porque es todo ilustrado, con fotografías, muchas imágenes, van a querer seguramente escuchar a algún que otro artista que aparece en este libro. Mil, un discos que hay que escuchar antes de morir. Muy bueno. Y el otro libro fue muy esperado, lo pidieron muchísimo durante el mes pasado, es el nuevo libro de Marcelo Larraqui, que se llama Argentina, un siglo de violencia política. Es un libro, una investigación periodística e histórica, que abarca a la Argentina desde 1890 a 1990, es decir, desde el periodo de Julio Argentino Roca, a Menem, con la historia del país, donde realmente yo creo que es un libro fundamental para entender la construcción del país y la causa de estos fracasos, porque fíjense que muchos gobiernos, la violencia ha sido protagonista del ascenso, del desarrollo y la caída de la mayoría de nuestros gobiernos, ya sea Miguel Juárez Selman, hasta Fernando de la Rúa, de manera estatal, paraestatal, elitista, popular, con o sin el aval de las leyes, en calles, cuarteles, cárceles, universidades, ya sea una violencia colectiva o individual, con aviones, tanques, fusiles, y bueno, y tantas cosas que hemos visto pasar, que realmente el libro hace una muy buena unión, concatena todos estos hechos que fueron sucediendo en este periodo que él abarca de 100 años, que quizás de alguna manera nos permite entender o comprender por qué estamos como estamos. Es lo que siempre digo, ¿no? A veces hay gente que tiene un poco de reacia a leer historia, pero les cuento que leyendo un poco de historia, y sobre todo la que tiene que ver con nosotros, nos permite entender por qué llegamos a donde llegamos y por qué estamos donde estamos, y por qué no podemos en algunos casos prosperar, y por qué va a pasar a partir de lo que nos pasó. Porque somos, como me dijera alguien la semana pasada, lo que han impreso en nuestra vida desde el momento que nacimos. Bueno, nacimos en este país, en este tiempo, pero venimos con una historia de atrás, de nuestras generaciones anteriores que han experimentado otras cosas, y que de alguna forma están llegando a nuestra vida actual. Entonces el libro me parece absolutamente necesario leerlo para poder comprender con un buen pantallazo y de una forma muy bien ordenada y muy apasionante, como Larraki tiene una prosa que engancha. Cuando uno empieza a leerlo parece que está leyendo una novela y está lamentablemente describiendo algo que no sucedió. Les reitero el título, Argentina, un siglo de violencia política. Marcelo Larraki. Bueno, lindos consejos para que la gente pueda pasar por la librería, por Mauro Jardín Librerías, en cualquiera de los locales de Mauro Jardín, para buscar estos libros y tantos, tantos otros que habrá por allí y que pueden ser interesantes para un fin de semana como este. Así que, gracias Sandra. Buen fin de semana para todos. Sandra Jardín, desde Mauro Jardín Librerías. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¡Gracias!